El increíble hombre del pasado Draco Tyron Draco Roso Roso Parente indiana Madre y eso así Draco Tracks in the mix Tracks in the mix Tracks in the mix Pa los dreary Pa las carvas Carvas Pa los dreary Pa las carvas Como? Pa los dreary Pa las carvas Carvas Mami Vuelco pa olvidar que tu ya no estas 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 Por mi culpa todo salio mal 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 Ando perdido como un yonki con dinero Llámame David Bisbal David Bisbal Ese sorry mueve su culo Fenomenal Fenomenal No lo pares Estamos buscando el dinero Y siempre seguimos a cero A mi no hace falta que te diga que te quiero Yo lo que quiero es tenerte en la cama Por ti vuelvo a fumar marihuana Si traigo me lo pide Mami yo me meto donde sea Donde sea Donde sea Yo me meto donde sea Donde sea Donde sea Mami yo te caigo atrás Esta noche te voy a ver Voy a enloquecer No se que hacer Ya veras Voy a llamar al cocarín Dile que esta noche le sacamos el pipi Y no hay más na Na Gastamos Y nos emborrachamos Nos drogamos A las 8 La mañana a casa no llegamos Son las 12 Y aun llevo la dosis Y no se que me pasa Pero es hora de ir a casa Y no 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 Llamamos par de putas Y seguimos todo el día Ya son las 6 Y no se que hacía La babada que llegaba Hasta el suelo la tocaba La letra que sonaba Cuando el negro te mataba Plu 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 Esta noche yo te voy a llevar Y puta Yo me voy a desquitar No me queda más na Y voy a gastar por ti Dile que esta noche bajo con el cocarín Este negro que lo hace llamado puta Y a la noche Estamos locos Los ojos rojos Parezco un diablo mami Y eso a ti te gusta Espérame afuera de la casa Que te voy a meter Y contra la pared De mi cuarto vas a ver